Hola, Mayra. Mayra, bueno, el corte de luz que afectó a la zona oeste, ¿cómo los afecta a ustedes o cómo los afectó? A nosotros nos afectó de la forma en que se nos quemó la carne porque se desconfiguraron los freezers, los teníamos en modo heladera y bueno, se congeló todo, se quemó la carne. Ustedes tenían todo guardado justamente ahí en los freezers, ¿se congeló? ¿Perdieron, no sé si toda la carne o gran parte de ella? Gran parte sí, porque no se la podemos usar a la venta, así totalmente quemada, no. Totalmente. Ahora, ¿qué más perdieron? ¿Se les quemó algo de la carnicería? Sí, se nos quemó la batea por la falta de energía, digamos. ¿Y un arreglo cuánto está? Bueno, ¿lo sabés? Y hasta ahora, lo que dijo el técnico, 40.000 pesos. Es muchísimo y a eso le sumamos la pérdida de carne, ¿no? Sí, todavía tenemos que sumar la pérdida de carne que estamos teniendo. Con respecto a la cámara que tienen atrás, frigorífica, cuando justamente no tiene electricidad, deja de funcionar, ¿qué pasa con la carne que tenían ahí también? En una se congelaba y en la otra... Y bueno, eso tenemos la suerte que por lo menos el frío aguanta un rato. Pero si no, si fuese más horas, ya no, ya. Ahí sí tendríamos un claro, sí.